en Full HD o en High Definition para ustedes. Miren, nada más me gusta eso desde el cero del Indio, Ciudad Juárez, El Paso, Texas, hasta donde llega nuestra señal. Las personas que están desayunando en este momento, que están preparando desayuno y que están echándose el cafecito, saludos hasta allá. Muy bien, vámonos, mija. Vámonos, 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 porque ya estamos aquí en el segmento de las notas. Porque ya vamos tarde. Ya vamos bien tarde, ya vamos bien tarde. Y vamos a mostrarle, bueno, pues, lo más sonado de las notas del día. En esos momentos, un elefante que voltea un auto en Sudáfrica. ¿A poco sí? Mira, pues es que son pesadísimos y fuertísimos, imagínate. Son agresivos también, ¿verdad? Pues, obviamente que si les picas, pues van a reaccionar como cualquier animal. Y es que una familia que realizaba un recorrido por el Parque Nacional Kroger en Sudáfrica fue testigo de cómo un elefante volteó a un pequeño auto. Ahí se ven las imágenes. Y es que observaron cómo el animal caminaba por un costado del camino. Después, comenzó la embestida contra el vehículo para terminar volteándolo. Mira. Ahí se ve, pues, que las personas que están grabando, pues, están, obviamente, asustados y nerviosos. Y es que los tripulantes del auto de una pareja inglesa sufrió heridas leves. Algunos funcionarios del parque explicaron que la actitud del elefante se debió a que se encuentran en una condición periódica en la cual los ejemplares machos se tornan agresivos. O sea, no es lo común que suceden este tipo de cosas, sino que en el ciclo yo creo que tienen los machos elefantes, pues, en algún momento se tornan un poquito agresivos. Bueno, pues, esto lo único que nos muestra, Ale, es que tenemos, como todos los seres humanos, tenemos que respetar los espacios de este tipo de animales, que, bueno, son animales que, bueno, deben estar precisamente, pues, disfrutando de su hábitat. Así es, disfrutando de su hábitat. Y de su naturaleza, es parte de la naturaleza, ¿no? Así es. Bueno, pues, hay que ser respetuosos con el ecosistema en general. Y, bueno, continúan las buenas noticias sobre el mexicano, sobre el mexicano Alfonso Cuarón, porque recordemos que, bueno, él se acaba de llevar la estatuilla en los Golden Globes o los Globos de Oro como mejor director. Y es un orgullo para todos nosotros como mexicanos que él, precisamente, ponga en México muy en alto. Y es que Gravity se convirtió con ocho postulaciones en la máxima nominada a los premios de la Sociedad de Efectos Visuales. Fíjate nada más anunciados el día de ayer, precisamente, por dicha organización. Entre sus postulaciones destacan la estelar de sobresalientes efectos visuales en cine, cinematografía, recreación de medio ambiente, composición, modelos, simulación, animación y cinematografía virtual. Para la 12 ceremonia anual, cuyos ganadores se convencerán y también, por supuesto, se darán a conocer en la gala a efectuarse el 12 de febrero. En el Beverly Hilton, la organización entregará el premio visionario al mexicano Alfonso Cuarón por su trabajo en Gravity. Interesante y muy buena noticia. Siguen los premios, siguen los premios para este director de cine mexicano. Bueno, vamos a ver cómo nos va también el entrega de los premios Óscares. Los Óscars, ¿no? Así es, yo creo que seguirán los buenos frutos que coseche este hombre al Foto Cuarón, porque la verdad es que una película muy buena, efectos visuales muy buenos, entonces esperemos que siga cosechando frutos y que le siga yendo muy bien. Y también a pocos días, ¿cuándo es exactamente las nominaciones? Mañana, mañana ya dan los nombres de los nominados para la premiación de los Óscares, estaremos bien al pendiente y, por supuesto, aquí en el campesito también le daremos la información. Por lo pronto, él sigue cosechando, como lo mencionas, ex. Así es, bueno, y una noticia pues un poco triste y preocupante es que confirman, levantón, que se realizó a un joven participante de La Voz México. Vamos a ver estas imágenes y hablar un poquito también de la nota, y es que un vocero de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz confirmó que Gibran David Martínez Díaz, quien participara en el programa de La Voz México de Televisa, fue privado de su libertad junto con un amigo. El funcionario precisó que los tripulantes de un automóvil oscuro polarizado privaron de su libertad al cantante en la avenida Ferrocarril Interoceánico. Ante una llamada de emergencia al número 066, policías a bordo de la patrulla 2077-8 acudieron al lugar donde fueron privados de su libertad los jóvenes, aunque no encontraron pistas del caso. Nosotros ya cuadramos con la Procuraduría de Justicia. Ningún familiar se ha presentado, ni el policía, ni el Ministerio Público, a poner denuncia o queja por sustracción, desaparición, levantón, o como quieras llamarlos. Bueno, eso explicó la Secretaría de Seguridad Pública. En tanto, en su cuenta de la red social Twitter, Erick Martínez, hermano del cantante de La Voz México, publicó un mensaje el domingo por la tarde en el que denuncia que desde el pasado 7 de enero el artista se encuentra en calidad de desaparecido. Bueno, pues, lamentables noticias. Claro, lamentables. Esperemos que lo encuentren y que todo regrese a la normalidad con él y con su familia. Y vámonos ahora hasta Nigeria, porque en Nigeria, bueno, pues, hay noticias muy desagradables y, por supuesto, nada positivas, ¿eh? Porque el presidente de Nigeria, Godlook, Jonathan, fíjate, es como, ¿cómo se le puede llamar el apellido? El apellido es Good Luck. Ajá. O sea, que es buena suerte, ¿no? Buena suerte, así es. Entonces, cosas buenas, cosas positivas, es como se le puede llamar, es como que no cuadra su apellido con precisamente su forma de pensar. Y es que él, Jonathan, ha aprobado una ley que prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo, que será castigado, fíjate nada más, ¿eh? Con 14 años de prisión para cada miembro de la pareja. Esto lo confirmó el gobierno de aquel país. El ministro de Justicia, Mohamed Addoke, informó a los periodistas de la aprobación de la ley este mes, si bien no precisó la fecha. El Parlamento de Nigeria ya había dado previamente el visto bueno a la polémica ley, que ha sido condenada por grupos defensores de los derechos humanos. El matrimonio o unión civil entre personas del mismo sexo no se puede formalizar en ningún lugar de culto, sea una iglesia, una mezquita o cualquier sitio en Nigeria. Esto subraya el texto legal. Pues ahí está, en Nigeria prohíben el matrimonio del mismo sexo. Qué triste, ¿no? Porque esto significa que va en retroceso, país. Pero, ay Dios, bueno, mejor vamos a cambiar de tema. Porque yo, francamente, no entiendo eso. O sea, ya se había aprobado por el Parlamento, pero el presidente dijo, no, yo no quiero y ya no. Sí, el presidente por sus pistolas dijo, pues, siempre, ¿no? Bueno. A veces tendría a lo mejor alguna inquietud, ¿vale? Bueno, mejor vamos a cambiar de tema. Y es que arriban más ballenas grises. Noticias buenas a Baja California Sur. Y es que la reserva de la biófera de Vizcaíno, el área natural protegida más grande de México, ha recibido hasta el momento la visita de 437 ejemplares de ballenas grises en la laguna Ojo de Liebre, Baja California Sur. Lo que representa un ligero aumento en el número de ejemplares con respecto al año pasado. De acuerdo al primer censo de la temporada 2013-2014, realizado por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, en colaboración con la empresa exportadora de sal, se reportó la presencia de 437 ballenas, 119 ballenatos y 318 ejemplares adultos, mientras que en la temporada anterior se vieron 342, o sea que sí aumentó el número de ballenas que se encuentran ahí en Baja California Sur. La reserva de la biosfera El Vizcaíno cuenta con más de 2 millones y medio de hectáreas y 5 kilómetros de mar que comprenden diversos ecosistemas. Bueno, pues lo importante de todo esto es de que estemos organizados todos y que se le esté dando protección a estos animales que se encuentran en estos momentos en áreas protegidas y áreas mexicanas, sobre todo que aquí en México todo esté muy bien. Y qué bonita experiencia, a mí no me ha tocado. Una vez quisimos ver eso, o sea, ver una ballena ahí en la península de Baja California y no nos tocó la experiencia, pero dicen los que las ha visto, o sea, es impresionante un animal inmenso que lo puedas ver a unos cuantos metros. Y la majestuosidad, ¿no? Es lo que representa. Precisamente hablando de este tema, fíjate que en Puerto Vallarta también ahorita es temporada de ballenas y precisamente han realizado en Puerto Vallarta el primer festival de conservación llamado Ballenarte, que esto es, bueno, en enero del 8 al 11. Y bueno, por supuesto, es para promover, para promover precisamente el cuidado y el respeto hacia estos animales. Alguna de las normas que están escribiendo, que están poniendo, dice, Por eso me comprometo, somos parte de algo más grande, por eso me comprometo a Navegar con precaución durante el invierno, que es la temporada de ballenas. Dos, no acosarlas ni interferir con sus actividades. Tres, tener especial cuidado en no molestar a las madres con cría. Cuatro, a cuidar el mar no tirando basura y levantándola cuando sea posible. Si estás en el mar y ves basura, recójala. Aunque tú no la hayas tirado, obviamente. Claro, claro. Y por supuesto, por último, contribuir con la difusión de esta campaña y sus diferentes causas. Entonces, pues qué bueno, esto habla muy bien de nuestro México. Esto quiere decir que hay personas que, por supuesto, crean una cultura mucho más elevada y es importantísimo. Muy bien. Así es. Eso habla muy bien de nosotros, cuidar nuestro ecosistema, incluso de nuestros seres queridos. Muy bien. Es que, oye, es que es donde vivimos. En nuestra casa, sí. En nuestra casa. Y ahorita estamos hablando de lo que son las áreas donde hay ballenas, donde hay ballenas, donde hay el mar. Pero en general, ¿eh? Aquí en Ciudad Juárez, en cualquier lugar donde usted se encuentre. Incluso, si usted llega a visitar algún otro país, también hay que cuidarlo. Eso habla muy bien de usted. Vamos a platicarle ahora sobre una mujer, una mujer que ahuyenta. Fíjese nada más qué valiente es esta mujer, porque ahuyenta a ladrones. Vean las imágenes. Vean ustedes estas imágenes. Esta mujer fue sorprendida por dos hombres que le intentaron robar su camioneta, pero no contaban con que ella se defendería. Se observa cómo dos sujetos abordan el vehículo mientras avientan a la mujer. En un momento, la chica saca lo que parece ser un recipiente con gas, lo arroja sobre los delincuentes y estos huyen. Uno de ellos, bueno, pues corre lejos del auto y uno más se enfrenta a la mujer e intenta regresar a la camioneta, pero el gas no le permite realizarlo. Al final, la chica toma su vehículo y se aleja del lugar. Oye, qué valiente, pero qué arriesgada. Es un riesgo enorme. Toma un riesgo bastante, o sea, mira, porque ahí la están aventando, o sea, están usando la violencia física para quitarle su automóvil o sus pertenencias. No sé realmente qué es lo que buscaban estos ladrones. Y ella, bueno, muchas veces no vale la pena arriesgar tu vida por algo material, por cosas materiales que se pueden posiblemente, pues que se podrían recuperar. Pero mira, también muchas veces a la hora de que tú estás ahí sientes tanto coraje y tanta impotencia porque ha sido con sacrificio, con tu esfuerzo que tú tienes esas cosas y que alguien nada más, porque si llega y te las quita, entonces pues mejor hay que ser honestos, hay que ser respetuosos con las cosas que no son de nosotros. Y ya, y nos evitaríamos de muchos problemas. Y recordar que todo se regrese, todo en este mundo se paga. Yo sí creo en el karma. Ah, claro. Si te dedicas a hacer cosas malas, seguramente te van a pasar cosas malas. Nosotros como cristianos muchas veces decimos, es que cuando me muera ya las voy a ir a pagar.